Bien, y vamos a seguir hablando de este proyecto del quinto retiro. El senador independiente Karim Bianchi presentó un nuevo proyecto que busca un nuevo retiro del fondo de pensiones. Esta vez en la Cámara Alta. Esto pese que desde el gobierno ya insisten en que es una mala medida. Vamos a hablar sobre este tema. Tomamos contacto con Guillermo San Martín, quien está en el Congreso Nacional. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como ustedes lo señalan, ya son siete los proyectos que se están analizando en la Cámara de Diputadas y Diputados para permitir retiros o anticipos de fondos de pensiones. Y a eso se suma ahora el que se ha presentado en el Senado por Karim Bianchi, que fue oficializado en la jornada de ayer. Esto obviamente va a significar que va a haber una tramitación paralela en el Senado, ya sea en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, respecto a los proyectos que ya se conocían, los siete proyectos sobre anticipo o retiro de fondos de pensiones. Y ahora se va a sumar un trámite similar, pero en la Comisión de Constitución. Hay que señalar que de todas maneras, más allá de que sean proyectos de similares características, lo que termina ocurriendo es que así como ya se ha anticipado por parte de la Presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se va a fusionar los proyectos cuando estos sean despachados al Senado, si es que terminan aprobándose y avanzando a un segundo trámite, obviamente que se va a sumar esta idea de Karim Bianchi, o de lo contrario, si es que no avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados, podría establecerse como una alternativa, como un plan B para quienes están a favor de los retiros, para que pueda avanzar su tramitación entonces en la Cámara Alta. Esto ha sido lo que se ha planteado durante las últimas horas como una opción más para tener todas las alternativas sobre la mesa para que prospere la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones. Y lo que se está planteando por parte de la ahora Senador Karim Bianchi es, por una parte, establecer la posibilidad de retiro de un 10% para quienes tienen sistema de AFP y también permitir el mismo monto, un 10% para recibir anticipos de quienes tienen rentas vitalicias. En este caso, no están todos los dos aspectos en un mismo proyecto, sino que se han presentado dos proyectos en torno a esto. Uno para retirar el 10% de los fondos de pensiones y otro para un anticipo de quienes tienen rentas vitalicias. Pasemos a revisar precisamente detalles de esta propuesta sobre retiros de fondos de pensiones presentada por el Senador Carlos Bianchi en las siguientes declaraciones. Entonces yo quiero ver quién va más rápido, si es el Senado que quiere sobrevivir o la Cámara de Diputados legítimamente. Pero tenemos una responsabilidad, el Senado ha sido el principal escollo. Recordar que hay una senadora extinta de la democracia cristiana que fue quien le puso la lápida al cuarto retiro. Por tanto hay un compromiso, un compromiso moral, un compromiso de la consecuencia. Y usted, Boric, tiene que tener la consecuencia de lo que defendió. La consecuencia no es cuando a mí me conviene algo, la consecuencia es permanente. Por tanto, yo quiero ver quién se mueve más rápido y quién avanza con esto. Y espero que sea el Senado. Hay dos emplazamientos bastante duros por parte del Senador Bianchi. En la línea primero de enrostrar al Senado que tiene que tomar una determinación en un momento crítico considerando que ya en la Convención Constitucional se está cuestionando que se mantenga la Cámara Alta y que haya un sistema unicameral. Mientras que también hace lo propio con el presidente Gabriel Boric, quien estuvo a favor de los anteriores retiros y que también ahí le exige consecuencias respecto a lo que pueda ocurrir con este nuevo retiro considerando que más allá de que se esté en contra, y así lo han manifestado insistentemente por parte del Ejecutivo, si es que llegase a prosperar esta idea, comenzase a avanzar su tramitación, hay que recordar que está la posibilidad de que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional. Y esas son materias que están sobre la mesa en medio de lo que significa ya la idea de que va sumando adeptos, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, como ahora en el Senado, sobre un posible retiro de fondos de pensiones. Sin lugar a dudas que esto podría contrarrestarse con nuevas propuestas por parte del Ejecutivo, ya sea para fortalecer el empleo, establecer un IFE laboral, establecer algún tipo de apoyo ante las alzas sucesivas que se han registrado en todo tipo de productos, en los combustibles, en el PAN, y todas esas son materias que deben ser analizadas y planteadas a la brevedad, de manera de que no se sigan sumando adeptos a los retiros, que es lo que se busca por parte del Ejecutivo. Pasemos a revisar qué es lo que se está analizando por parte del oficialismo en torno a posibles nuevos retiros de fondos de pensiones, en palabras del Senador Gastón Saavedra y del Senador Pedro Araya. Bueno, él tiene la libertad para presentar los proyectos que él quiera. Ahora se tendrá que votar la admisibilidad dentro del Senado, que es parte de todo lo que es el proceso legislativo. Y por otra parte, está cierto el planteamiento que ha hecho el Presidente de la República respecto de los retiros de fondos. Y por lo tanto, como bancada y como socialista, apoyaremos las iniciativas y la política que fije el Presidente de la República. No podemos cerrar la puerta a la discusión del quinto retiro de los fondos previsionales. Hay muchas personas, muchas familias que todavía no logran recuperar su empleo, muchas pymes, muchos emprendedores que quebraron y que no tienen ayuda del Estado o de la banca para poder volver a levantarse. En este sentido, todavía no conocemos el paquete de medidas que va a anunciar el Gobierno del Presidente Boric para ayudarlo. Por esa razón, creemos que una ayuda eficiente puede ser este retiro de fondos previsionales. En lo personal, espero que el Gobierno del Presidente Boric, más que oponerse a la iniciativa, se sienta a la mesa y busquemos fórmulas que permitan ayudar a las familias chilenas que hoy le están pasando mal. Ahora, la diferencia de la que podríamos analizar a propósito de estas declaraciones y de los escenarios anteriores en torno a los retiros es que en este caso es que del propio oficialismo se está manifestando mayor respaldo que desde la oposición a lo que podría ser avanzar sobre estas materias, considerando que si bien hay parlamentarios de distintos sectores que han manifestado su idea, al menos, de poder discutir lo que significaría un nuevo retiro de fondos de pensiones, es desde la oposición donde se han opuesto radicalmente a que se pueda avanzar en un nuevo retiro de fondos de pensiones, considerando que esto ya se ha planteado por parte no tan solo del actual Ejecutivo, sino que también por parte del Gobierno anterior de los riesgos que significaría para la inflación y que más allá de disponer de mayor dinero, quizás este no tenga los efectos deseados para poder enfrentar las alzas que se han enfrentado, puesto que podría redundar en mayores alzas y en mayor inflación. Pasemos a revisar precisamente la postura de los parlamentarios de la oposición y lo ha señalado durante la presente jornada por el Senador Gustavo Zangüesa. Lamento profundamente que prácticas que son habituales en la Cámara de Diputados como es presentar proyectos inconstitucionales se estén traspasando al Senado. Así que yo creo que además el Gobierno ha sido tremendamente claro en decir que no está dentro de lo que tiene planificado apoyar un quinto retiro. Así que esperamos que el Gobierno sí entregue una batería de propuestas para poder enfrentar adecuadamente la crisis producto de la pandemia. Bueno, insistir en que todos señalan que hay que darle tiempo al Ejecutivo que pueda presentar algún tipo de propuestas para ir en ayuda de quienes han visto afectados por las alzas sucesivas, ya sea a través de subsidios, apoyo a ciertos sectores. Pero mientras eso no ocurra, sin lugar a dudas que va a seguir tomando fuerza la idea de eventuales retiros de fondos de pensiones. Y estos proyectos se van a seguir tramitando. Y tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ya hay un compromiso por parte de la Comisión de Constitución de establecer un cronograma de discusión para ponerlo en tabla con posterioridad a la semana distrital, que es la semana viniera. Bueno, y lo propio tendrá que ocurrir en el Senado, considerando que ya se ha oficializado la presentación de este octavo proyecto. Entonces, de un retiro de fondos de pensiones y anticipo de rentas vitalicias que va a tener una tramitación paralela en la Cámara Alta. Viviana, Patricio. Bien, hay que ver ahí la admisibilidad y la discusión que se pueda dar en el Congreso Nacional de estos proyectos que van a correr ahí en vías paralelas, como tú detallabas, Guillermo San Martín, y que ya generan ahí algunos roces, algunas declaraciones críticas del alcalde Daniel Jave hacia el actual gobierno. Bueno, muchas gracias. Que tengan un saludo.